Bueno, mi gente, aquí tenemos a Pérez, que se le pegó algo, vamos a ver qué cosa es. En estos mismísimos momentos. Mira, qué pescado más extraño. ¿Qué es eso, Vale? No, 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 no. ¿Pero se puede coger? No, 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 no. Tiene que tener 24. Tiene que tener 24. Uy, ese pescado es muy bueno. Ay, Dios mío. Todo está picado. Y ahí se le fue aún, ya. Grandísimo se le fue, se le partió ahí al antico de la cara. hay que que tristeza cuando no le pasan esas cosas pero ahora a volver a tirar para volver a enganchar ahora la vamos a medir a ver pero él cree que no tiene la pulgada que necesita voy a tirar una foto de esta manera vamos a ver como Perito le da a la libertad liberen a Willy como dice Pérez donde cogió Pérez? y la vi, se metió para abajo de las piedras